En pista tenemos al caballo número 14 en este orden de salida Quirete que acaba de dejar la edad de juvenil Ganador del Campeonato de España Juvenil Y ganador de numerosos grandes premios Quirete madrileño con todos ustedes Y Diego Verdugo Svensson contando a Hipona de Bausa Sí LM M andaMS M andaMS Bueno, pues ya conocemos el cuarto jinete, que va a estar en la segunda manga. Diego Verdugo Esmenso, 0 puntos en 72 segundos, 79 centésimas.